roberto reyes presenta el cafecito de la mañana con nancy la famosa saludos mi gente bienvenido al cafecito de la mañana hoy tenemos aquí que cuando señores cuando usted visite a nancy atención mi gente espérate usted tiene que pedir café si va si quiere refresco tiene que ir a colmado no a la bodega porque doña celine no 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 brinda y cuántas más yo que no está campando contigo ahora quiere ya que yo esté metida todos los domingos en su casa claro pero no hay detalles claro tu quieres que yo vaya a tu casa después de que tu cocines para no brindarme tu eres una mujer tu eres una paloma tu eres una paloma el único paloma que eres tu ay que palomita ten cuidado si le pones la mano el celular que te cupo a que te cupo tu hueco y tu cocina y a mi que me diga paloma que yo nunca he sido paloma una palomita te voy a decir toytolita ay toytolita esta bien esa toytolita mira a ver como seria ella mira bueno entonces señores como le decías y ella quiere que yo este metido todos los domingos en la casa espérate tu ibas tu ibas ven yo iba espérate voy a decir que esta mañana suspendimos el viaje tu sabes entonces esta mañana cuando tu llegaste yo te dije Nancy yo estoy aqui haciendo oficio y tu hiciste así te fuiste en vez de decir te voy a decir yo no estoy aquí yo no estoy aquí yo no estoy aquí yo no estoy aquí radio verba ya 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 mira 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 eso es todo frito yo no estoy campando contigo yo no estoy campando contigo yo no estoy campando contigo yo no estoy aquí el cafecito de la mañana con la popi te iba ya te iba venga 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 yo no estoy campando contigo ay entonces Annie que tu quieres no voy el domingo ven porque ella que dijo ella en un video no pero no que dijo ella en un video que yo no estoy contigo la gente lo vio el video cuando tu dijiste que tu estabas con mi madre un sueño malo un sueño malo tu estabas sonsacandola a ella Annie y que vámonos por ahí si Roberto no te deja salir vámonos por ahí nos vamos por ahí nos cambiamos como dos jevitas eh ah eh te dolió no no me dolió y que tu la vas a dejar sola ah porque hay que dejarla sola hay que dejarla sola a continuación adiós dime uno anda con mujeres y después que uno pica en la calle na eh que uno se consigue na eh no 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 ay entonces este egoísta es EGOHÍTA 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 yo tengo mucha paloma pero tu pie paloma señor invite a fifa para el campamento quizás y cuando yo me pregunto que donde iban a dormir yo le iba a dormir en casita de campaña cogió miedo y echo para atrás pero la popi como una valiente dice la popi no hay que pasa hay que pasar trabajo entonces la propia es una dura le ganó a 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 estaba para ver el sol en esta vida, antes yo no era nadie, yo antes no era nadie, el que trabajaba en los videos, ah, que no se le llega de todo, pero está bajando, que tú bien lo sabes, y que me lo acepta, no, no me llevo vida, ahí te digo yo mentira, no, y cuando yo voy que tú no estás ya, pregúntale, 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 pero pregúntale comelón, no, yo no salgo de esta casa, o hormigas picadoras, te voy a poner así, hormigas picadoras que pica, a quien, a el comelón, a el ton de ellos, el si no come, que se come dos platos, si, el que se come dos platos, lo que está dentro del platos, yo no como platos, le lo larga, pues bien señores, la lleva, no me llevas vida, que no te llevas vida, que no me llevas vida, tú sabes que no salgo de esta casa, no estoy campando contigo, a quien tú le temes, a quien tú le temes, que tú no quieres que diga los tuyos, que no salgo de esta casa, no salgo de la casa, ni anda en casa, gente, que no tengo cosas que hacer, que se hace, yo se lo que ella tiene que hacer, no, yo no me va a hacer la oficial, y es donde los vecinos llevas vida, a ver, no estoy, porque ahora que no, por tú estás locos, porque lo vean allí, que acaba ya, oye, en ti en casa anda ella, en casa, para andar, la amiga tuya, la canchanchan. ¿Pero oye lo que dice tu confidente? Vino de mañana, dijo que... Vino, porque iba a salir. Ah, ya, ya. Yo le dije, ¿qué es lo que tenemos ahora? Voy a hacer el teléfono de café. Y así andan de casa en casa. Oye, espérate. Vino de mañana, yo no salgo de esa casa. Que no salgo. Yo te voy a sacar la lengua, yo que no estoy conforme contigo. A mí no me vas a acabar tú, no, villano. Ya tú te acabas. No, yo te voy a acabar. Yo te puedo acabar aquí. No, ya tú te... Yo te puedo acabar aquí. Nada más te... Que tú ibas todo el domingo. Te voy a terminar. Juegate conmigo, yo que no estoy conforme contigo. Ay. Ay. Yo me voy a hacer el piso a mí. Yo no me salgo de esa casa. Yo no me salgo de esa casa. Se me vas a parar yo esta vez. No, hombre, parada. Se ha parado diez veces. No, no me voy a parar. Bueno. Este va a ser la vencida. ¿La qué, la qué, la qué? Este va a ser la vencida. La vencida. La vencida. Me voy a parar, yo también. Ay, ay, Poppy. Esa es la amiga tuya, Poppy. Sí, le voy a parar. Porque era antes. No. Este va a ser la vencida. Yo me paro, pero yo estoy ahí paro. Claro. Déjalo, que lo hagas. Oye, que Chubi te lo mueve. No, yo... Que ya te ve. Tú me vas a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chubi ve? ¿Qué chubi ve? Yo he dicho chubi. Ay, para ahí. La pregunta a mí es, ¿cuándo yo dije chubi? Ay, ya, ya. Oye, oye. Radio Bamba, ¿cuándo? Ay, Radio Bamba, ¿es tú? ¿En el caso? Radio Bamba, ¿es tú? Juan Braco. Tú pibes en Braco. Yo he campado contigo. Me cupido otra vez, Popito. Tú más Radio Bamba. Porque yo estoy en la calle como tú. Yo tengo cosas que hacer en la casa. Ni yo ninguna vaca. Estoy corriendo tu vaca. Espérate. Corriendo tu vaca lindo. Oye, me dijo lindo. Me dijo, adiós, tienes un frito en la boca y por poco me sacó un mojo. Oye, John. Corriendo tu vaca que yo estoy a acamparme contigo. ¿Que tú no te confondes conmigo? No, 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 no. Eso es lo que tú en una guata ganarí. Sin escrúpulo. ¿Y cuál tienes tú? Tú no tienes escrúpulo. ¿Quién? Yo tienes más que esto. ¿Qué es lo que tú tienes? Dime. Escúpelo. Escúpelo. Oye. Yo no te compadme contigo, que no se ha hecho. Dile que no se ha hecho. Si me vas a separar el caberno. Subame. Subame. Yo lo que lo ha dicho. ¿Y tú bueno? Pan quince veces que se pare. Me dice que sí la ha comparado. ¿Quince veces? ¿Quince veces no? Ah, el chavache de ventía. La ventía. Yo voy a estar compadme, Roberto, contigo. Ahora son ustedes. Yo voy a estar compadme, contigo. ¿Y tú no estás conforme? Sí. Señores, recordarles que este jueves, Campamento Semana Santa 2022, desde la Costa Norte, estará la socorrista Nancy, la socorrista, la salvavida, en los caramicos de Sesúa. No voy a pagar ni ninguna. Yo lo dejo Chari y me voy por ahí. ¿A quién? Tú que caminas para la bola. ¿Qué? No, pues yo menos. Oye, te voy a decir una cosa, Annie. No voy por ahí. Oye, ¿qué te voy a decir? Tú y Annie. Tú y Nancy. Que yo y Annie, ¿qué? Oye, lo que va a decir. Eh, eh. Son dos palomas. A mí no me digas palomas. Yo nunca fui paloma. Es la única paloma que haya. Ya me paró, van 18 meses. Con eso. Tú eres paloma. Es mujer chica. Eh, a mí no me digas, mira, mira, que me parto. Es mujer chica. Me parto. Para ti es una mujecita. ¿Qué es una mujecita? No, don Jorge. Ella no sabe lo que es una mujecita. Dice paloma. Es una paloma que yo. ¿Qué es una mujecita? Yo nunca he sido paloma. Pero dime. Así que confiérate. Ah, que tú no sabes qué significa ser mujecita. Que quiere ser mujer, no lo digas. Oh, y ese yo quiero ser. No, tú sabes que yo no sé nada. Ya yo lo soy. Ya yo lo soy. Siéntate, siéntate. A mí no me digas paloma. Ni en el juego me digas tu hueso. O batatica, siéntate. Que tú sabes que yo nunca fui paloma. Así que guarda tu boquita. ¿Cómo que guarda mi boquita? ¿Cómo es? ¿A dónde lo voy a guardar? ¿Qué cojí? Es solo lo que tú quieres que yo la guarde para ir a buscarla. ¿Quién la va a buscar? Una palmiña. Para robártela eso. Con mi chapi. Ella quiere que yo vaya a la boquita. Bien, palmiña a piada. Yo que no te acampo. Claro, para irte a la llevada y después te la roba. No te acamparme contigo de noventa. Trata de mi mano. Bien, palmiña a piada. Yo que no te acampo. Claro, para irte a la llevada y después te la roba. No te acamparme contigo de noventa. Trata de mi mano. Ladronazo. Yo nunca lo pago. Díaz, Chipopi. Oye, él me dijo a mí, Ani, yo no voy a poner a su boca. Y tú tienes que darle... No, pues te equivoco. Esto es imagen. Siéntate allí. ¿Quién la va a decir? No, eres tú. ¿Cómo puedes decir? Coja la cosa tuya. ¿Cómo dice ahí? Ah, no, pero... Dos mujeres y un camino. Mucha vida. Pero es que yo que no quiero llegar a la planta del carro. Yo no te había hecho. No te había hecho. ¿Y cómo andan una mujer? ¿Cómo andan una mujer por la cara tu lleva abajo? Siéntate aquí. ¿Cómo andan una mujer por la cara tu lleva abajo? ¿Eh? ¿Alguien es? ¿Qué es lo que ella dijo? ¿Qué es lo que ella dijo? Algún gato. A veces me dio porque... Alguna escribió esto. Porque yo no sabía esto. Déjame decirle. ¿Puede ser yo? Déjame desenrenar esto. Espérate. Siéntate. Es para que ella entienda. Ten mucho cuidado con lo que tú vayas a decir. Yo no sabía esto. Ni tengo bala ahí. Carretilla, siéntate. La única carretilla que hay aquí. Siéntate, para ello explícale a Ani. Porque ella lo encontró ahí. Tiene la cara tuya. Esto es un mágico. Esto es un puente. Alguna brujería. Alguna brujería. Ve la carita, ve. Ve la carita. Ve la carita, ve. Ahí. Decían así la fórmula. ¿Tú estás? Alia Popi. Mira. Tú vives me a fresco. Es así. No me tengo bala. No, el doctor. No fue ahí, pero que yo. Que lo escribió. Sabes que un ángel fue una pica. No. No, porque en tela, en tela. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Que te voy a decir. No voy a dar más guía de tú. Que lo voy a dar más guía de tú. Que me lo diga en mi cara. Que me lo diga en mi cara. Que tú voy a ver quién soy yo. y la gafilla de la marca de la marca que tú quieres que yo te maté para que te pasa a que te va a acabar el vídeo porque no sabía de este canadá mira anthony anthony amigo tuyo que tiene una mujer embarazada ya me llamó ayer como él como el hombre desde la amiga tuya que tú estás hablando con esto todos los días que tú sabes que no que no tiene nada que no la conoce yo te lo dije cállate con este que no la conoce aquí entre nosotros no que no la conoce ya ve contigo que no yo le hablaba cuando se le dañó el celular yo hablé con él yo te lo dije aquí un día que no es Roberto que no la conoce que no está enamorado de esto de que quede a mí yo hablé con él siéntete allí chibirín no eres tú eso ya está haciendo cambiando el tema no no estoy cambiando y que esto quiere y en el espejo de que con pintado de que te amo ¿qué es eso? esa no soy yo esa no soy yo ¿eh? si te amo Roberto no, esa no soy yo tengo una prueba de otra nada más te llamo y nada más eres tú por opinar si verdad pero no, no es lo que tú estás entrenando no es lo que tú estás entrenando no es lo que tú estás entrenando porque no se le sacaste mucho si, ya te arreglaste ¿tien? en el caso yo te llamo ah si y nada más que atrás después y ahí llevo una cibre de la América es rica hay tío, no es lo que yo y la amiga se amontanada es que si, es que son tuyos que mía es que tiene una amiga mía es que si es querida es que son tuyos Oye, tú estás loco o no, oye a este casquita que pude decir. Mejor de irme, yo paloma. Paloma, mira tú, las patas me es como mi mujer, que yo no sé ninguna palabra, tú mía lo sabes. Oye, ven acá, ven acá, ven acá. Yo sé que eso fue a nadie. Oye, déjame así, que mira para acá, chubita. Sí, pero no, chubita era tú. Oye, oye, tú vas a decir eso en tuyo, porque estás queriendo. Yo le dije que eran tuyo, entonces no, 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 no. Tú estás loco, pues tú estás loco. ¿Cuándo? Es que tú crees que yo me llamo. Tú estás me llamo, tú estás loco. Mira, mira, ella mete las patas. Te la voy a probar y me está atacando a mí. Aquí está con mi mandibas. Yo fui a la casa, para la casa. ¿Por qué se me usa el yo me hace como aquel? No, tú eres loca. Tú estás me llamo, tú estás me llamo, tú estás me llamo. Piénsame entonces, tú estás me llamo. Los panties son de nada. No te llamo. Mira, pues yo no tengo ni tu lado. Oye, Dios mío, tú estás me llamo, tú estás me llamo, tú estás me llamo. Dime. Mira, ay, Dios mío, tú estás loco. Mira. No te llamo a la cama, no me lleves para el barco. Esta historia continuará. No te llamo, no te llamo. No te llamo a la cama, 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 no te llamo a la cama. ¡Gracias!